Iba a pasar, iba a pasar, es toda la droga, iba a pasar. Ya hace unos días eran caras que acá en el barrio no eran, pero estaban vendiendo por acá. No es sorpresa, va, pero da lástima, muchachos joven, pobre familia, así que... ¿Pasaron en una moto? Fue en una moto, en una moto, fue en una moto, él vendía. Estaba hace unos días, muchachos iban, o sea que de noche sí iban, pero al otro día volvían al barrio. ¿Pararon aquí en colectora de circunvalación, ahí donde cayó? No, no, él cayó ahí, pero fue allá en la esquina, de la esquina para acá vino corriendo. Muchachos joven. Joven, joven. Estábamos viendo y vemos que el loco, bueno, dijeron que me habían tirado tres tiros en la cabeza, pero nada más de eso. ¿Sabe quién puede llegar a ser, su vecino del barrio? No, creo que del barrio no, pasaba justo por acá y justo vi esto y bueno, lo balearon, desde una moto. Otra cosa, no sé, no sé ni quién es, nada. ¿Más caráctos disparos? No, no sé, ¿sabe? Aparentemente tiene uno en la panza y otro en la cabeza, según lo que dice.